La vía Bogotá-Villavicencio continúa con cierres intermitentes, por dos horas de cierre hay una de paso a los vehículos. María Camila Delgado, ¿cómo está el panorama en la salida sur? Buenas noches Alejandra y Televidentes, efectivamente nosotros seguimos aquí en el sector del Ubal en la salida sur de la capital del país. Como ustedes pueden observar en pantalla hay completa movilidad de vehículos tanto en sentido Bogotá a la vía del Llano como al contrario. Aunque el cierre, según el horario estaba programado de manera intermitente, hasta las 8 y 30 de la noche se está permitiendo el paso, pues las condiciones de la vía lo están permitiendo. Incluso se observa en este momento que hay más vehículos entrando a Bogotá que los que están saliendo. Pero ¿cuál va a ser ese horario que han determinado las autoridades para el punto del kilómetro 58, allí en donde se presentó el deslizamiento de tierra, la causa del bloqueo durante todo este fin de semana? Pues es el siguiente, se va a abrir el día de mañana de 9 y 30 de la mañana a 10 y 30, de 12 y 30 de la tarde a 1 y 30, de 3 y 30 a 4 y 30, de 6 y media de la noche a 7 y media de la noche y de 9 y 30 de la noche hasta las 7 y 30 de la mañana del otro día. A pesar de esta buena noticia, los conductores, los pasajeros, los protagonistas aún siguen molestos. No, pues el problema de todos los años es los derrumbes, lo mismo, lo mismo, y los pedajes más caros, porque inclusive ahorita estos carros, es que categoría 4, más caro el pedaje, 50 mil. Derrumbe el kilómetro 58, siempre, siempre ha estado, siempre ha sido un punto complicado para nosotros. Siempre hay derrumbes, siempre, deberían de ponerse piedra, agarrar esa vaina, tanta plata que cogen y vean, los tienen ahí, pero sobados. Estoy de vacaciones, vine un rato a pasear a Villavicencio y me encontré con esta calamidad del tema de la vía. En este momento continúan las labores de remoción de la tierra que cayó en la vía al llano. Justamente, si usted tiene que viajar, aquí le tenemos el reporte de los horarios, de los cuales usted tiene que estar muy pendiente. Muchos de los usuarios de la vía Bogotá-Villavicencio ya perdieron la paciencia por los cierres intermitentes de dos horas que se realizan para llevar a cabo labores de limpieza del lodo y las piedras que cayeron ayer sobre la vía en el kilómetro 58. La carretera lo ha arreglado harto, pero no ha tenido soluciones claras y hay puntos críticos de los cuales nunca se han arreglado. De tener una vía adicional, alterna, para poder evitar estos trancones. Para evitar la congestión vial en Villavicencio y a la salida de Bogotá, las autoridades intercalan el cierre del tránsito cada dos horas, durante una hora para permitir el paso de los vehículos y en el tiempo de cierre adelantan trabajos de limpieza. Estamos retirando todo el material que quedó detrás del tablestacado, que es lo que de alguna forma ha permitido que no se presenten situaciones como las que hubo en el 2019. Es importante entender que ese tablestacado requiere de un trabajo permanente de limpieza. Cada día de cierre en la vía al ya no deja pérdidas millonarias en todos los eslabones económicos del Meta y la Orinoquía. Más de 50 mil millones de pesos realmente es más en sectores como, por ejemplo, el agropecuario, también el turístico, pero también todo el comercio. En la cuenta oficial arroba cobiandina en Twitter, los usuarios pueden consultar los horarios de apertura para programar su viaje.